En conmemoración del día 25 de noviembre, que como bien sabéis es el día internacional contra la violencia a las mujeres. El lema de la campaña de este año, o de la programación de este año, como podéis observar en este cartel, es una sola voz contra las violencias machistas. Una sola voz porque estamos convencidas que necesitamos efectivamente que exista una voz unánime, una voz fuerte, que recoja las inquietudes de la sociedad, que recoja todas las inquietudes y todas las reivindicaciones de la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas, de los colectivos, de las asociaciones, de los sindicatos, de los partidos políticos. Una sola voz que exija y que se comprometa y que ejecute acciones que vayan realmente encaminadas a combatir el machismo y a combatir las violencias machistas. Y además que lo hagan de una forma real, no estética, porque todos sabemos que por cuestiones de imagen todo el mundo está en contra del machismo. Por eso digo lo de que no sea de forma estética, sino que sea de forma real y de forma eficaz y de forma útil, como tengamos una sola voz para combatir eso. Pensamos que una sociedad, que un país no puede, no debe acostumbrarse a convivir con el machismo, a convivir con las violencias machistas. No puede permitirse, es absolutamente inaceptable, a que determinadas agresiones, a que determinados micromachismos, a que determinadas ideas, creencias, se naturalicen y se conviertan en algo habitual y natural y no nos paremos a pensar y a reflexionar en las consecuencias que tienen esas conductas machistas o esas expresiones machistas, o esa publicidad sexista, o esos micromachismos cotidianos, los chistes, las bromas, los memes, esos machismos cotidianos que los vemos en muchas ocasiones, lamentablemente, porque así la cultura y la sociedad nos empuja a algo natural, en su último extremo, en su último fin, termina siendo una cantidad inacectable y vergonzosa de mujeres todos los años asesinadas. No hay, no son líneas paralelas los asesinatos de las mujeres y el machismo que se ve cotidiano en nuestra sociedad. El uso, por ejemplo, el uso del sexo, las agresiones sexuales, los comentarios abusivos, las agresiones verbales y las físicas, no son líneas paralelas, esos asesinatos, esas violaciones, esos abusos, esos acosos, son una consecuencia directa de esos micromachismos cotidianos que los hemos, en muchas ocasiones, naturalizado y disculpado. Por eso pedimos, este año ponemos el acento en que una sola voz que represente tanto a las instituciones como a los colectivos, a las asociaciones, a los ciudadanos y a las ciudadanas, se tiene que levantar fuerte y ser escuchada de forma unánime, no podemos ir cada uno por nuestro lado, para exigirle a todas las instituciones, para exigirle a todos los organismos que de una vez por todas se comprometan de verdad en la lucha contra la violencia de género, contra las violencias machistas. Insisto, no un compromiso estético, sino un compromiso real, que se traduzca, por ejemplo, en el caso de los organismos, de las instituciones, que se traduzca en que se aplique de verdad y se presupueste la ley integral de violencia de género, que si hay que revisarla, se revise para su mejora y no que se deje en un cajón, como lleva ocurriendo desde hace demasiados años, porque las consecuencias de eso se notan y no se notan en los despachos del gobierno central, en los que se dice qué presupuesto va a asignarse para violencia o para igualdad, se nota en las mujeres, en los niños, en las niñas, en nuestras ciudadanas, en los padres, en las madres, en los hermanos que se quedan sin su hermana, o los niños que se quedan sin su madre, o los que ven como es maltratada, se queda ahí. Y nosotros, los que estamos a nivel local, las personas que trabajamos a nivel local, lo vemos, le ponemos rostro, le ponemos nombre. Pero, lamentablemente, lo que podemos hacer es bastante poco si desde las administraciones que están por encima de nosotros no hay un compromiso, insisto, real y no estético, porque nadie se atreva a decir realmente lo que piensa y a decir realmente que el compromiso no deja de ser, pues insisto, por quedar bien, una cuestión estética. Por ello, un año más, reivindicamos que con una sola voz se dote adecuadamente el plan integral contra la violencia de género, se dote, como tiene que estar dotado para poderse ejecutar todo lo que viene en esa ley, la ley de igualdad, que se desarrollen los pactos necesarios con las instituciones y organismos necesarios para que se realicen medidas concretas a todos los niveles educativos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con distintas asociaciones, entidades, empresas, para que se vayan eliminando esas discriminaciones de todo tipo, desde las salariales, hasta los acosos laborales, hasta el sexismo, cualquier tipo de violencia, por eso es violencias machistas, porque hay muchos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia social, la violencia institucional. La violencia institucional también está viéndose con demasiada frecuencia. ¿Cuándo ocurre la violencia institucional? Pues cuando la mujer víctima, y sus hijos también, víctimas de una agresión por parte de su pareja o por parte de un individuo que va por la calle, cuando acuden a un organismo, a una institución buscando el apoyo necesario, son ellas las juzgadas, son ellas las que parecen las culpables, son las que tienen que demostrar que no están mintiendo, cuando eso, en ningún delito, ocurre. En ningún delito ocurre. Y sin embargo, vuelve la administración o las instituciones a victimizar a la víctima, a convertirla en verdugo en lugar de víctima. Esa es una situación con la que nos estamos encontrando y que está haciendo también que cada vez, lamentablemente, cada vez más, las mujeres denuncien menos. Eso no es un dato en absoluto positivo. Menos denuncias no quiere decir en absoluto que haya menos situaciones que denunciar. Quiere decir que las mujeres, en muchos casos, en demasiados casos, y que no deberíamos de permitir, no se sienten con la confianza suficiente para denunciar, porque no creen que vayan a tener el amparo que por derecho les corresponde. Y ahí somos cómplices y responsables la ciudadanía, las asociaciones, los colectivos, los partidos políticos y, por supuesto, las instituciones, cada una en su medida y en su responsabilidad. Este es el mensaje que queremos transmitir con una sola voz. Ese es el lema, como decía, de nuestra campaña. Y eso es, muy por encima y muy resumido, lo que queremos una vez más reivindicar. Como bien sabéis, nosotros en Linares, en la ciudad de Linares, por iniciativa de la Concejalía de Igualdad y luego aprobado por todos los grupos políticos, tenemos un plan estratégico para promover la igualdad de los hombres y de las mujeres de nuestra ciudad. Y, por supuesto, dentro de ese plan estratégico de promoción de la igualdad, tiene un peso muy importante las medidas concretas para prevenir y para atender la violencia de género. Y es algo que se viene desarrollando a lo largo del año, desde planes específicos de empleo y formación, a sensibilización a lo largo de todo el año con todos los centros educativos, de distintas fases del proceso educativo, desde infantil hasta bachillerato, incluso también con universitarios, también trabajamos, trabajamos con las empresas, con los emprendedores. Durante todo el año hay numerosas actuaciones que van en esa línea. Pero aprovechamos la visibilidad que tienen todos los medios, el 25 de noviembre, para llenar aún más de actividades este mes, el mes de noviembre. Ya llevamos en este mes algunas actividades hechas, como serían, que conocéis, como serían, por ejemplo, el 3 de noviembre. Iniciamos de nuevo una actuación que ha tenido un enorme éxito y una enorme repercusión y que nos sirve para cumplir uno de nuestros objetivos fundamentales, que es visibilizar la situación de las mujeres y acercar a la ciudadanía. Este tema, que en muchas ocasiones a mucha gente le suena como algo lejano, como que es una cosa lejana que no va conmigo y va con todas y con todos, es una responsabilidad de todos y todas, que es el cine. El cine es una herramienta con una potencia brutal para sensibilizar y para reflexionar sobre este tema. Lo hemos podido comprobar, lo comprobamos en la etapa anterior, en el ciclo anterior que hubo de cine, cómo estaba la sala llena y llena de gente que habitualmente no participa en este tipo de actividades de igualdad y que a partir de ese momento se han interesado y se han involucrado en este tipo de cuestiones porque realmente el cine impacta y te hace pensar, reflexionar y sensibiliza mucho con este tema. Por tanto, hemos empezado otro que se llamará Jueves, se llama Jueves de Cine, las mujeres en escena y que va a estar todos los, una vez al mes, un jueves al mes, durante todos los meses, con diferente temática, pero que gire de alguna forma, de forma más directa o menos directa, en torno a algún tema relacionado con la igualdad, con las mujeres, con los derechos de las mujeres y con la igualdad en general. Y como os decía, el día 3 fue la primera de esta nueva etapa, la primera película que proyectamos, insisto, totalmente gratuito para todas aquellas personas que quieran acudir. Después se hace un pequeño debate, un pequeño foro, Cineforum, y bueno, pues eso se reflexiona y se habla y se discute sobre la temática de la película. Tuvo también muchísimo éxito y el próximo día 24 de noviembre es la próxima cita en el cine con una película que protagoniza la famosa Carmen Machi y que se llama La puerta abierta. Ha obtenido numerosos premios y trata sobre un tema de mucha actualidad y que genera mucha polémica, como es la prostitución. Así que invito a toda la ciudadanía de Linares a que vaya al cine. Pueden recoger las entradas el día de antes en el Centro de Información a la Mujer por la mañana, todas las personas que quieran. También hay otra acción que quiero pararme a comentar porque ha sido, es un proyecto pionero, piloto y pionero. Viene de la mano de la Asociación de Mujeres Visibles y la idea gira en torno a un concepto muy sencillo que es el siguiente. Nos preocupa mucho la violencia de género, prevenir la violencia de género y detectar de forma temprana la violencia de género entre las personas más jóvenes. Tenemos datos, no solo a nivel local, sino a nivel estatal y autonómico, de cómo se produce una gran violencia de género entre los chicos y las chicas a partir de 13 años. Es un dato escalofriante y que hay que atajar de alguna forma. Como sabéis, hacemos muchísimos talleres en los institutos para los jóvenes y las jóvenes, pero vemos que no es suficiente. Por tanto, lo que se ha pensado, lo que presentó, el proyecto que presentó la Asociación de Mujeres Visibles y que desde la concejalía se le ha aprobado y se ha subvencionado, era el siguiente. ¿Quién mejor que los propios jóvenes para mediar con sus compañeros y compañeras y para instruir y formar y estar ahí presentes y poder atajar esas situaciones cuando se inician? Esta metodología se ha hecho, por ejemplo, para trabajar en temas de asentismo con las etnias gitanas, sobre todo, se ha trabajado y se crearon mediadoras que trabajaban con los padres y las madres para estimular la asistencia a clase de sus hijos, pero no eran las trabajadoras sociales las que lo hacían, las educadoras, sino eran gitanos o gitanas que se formaban en ese sentido y que eran luego las que desde dentro hablaban, convencían, formaban, igual que con los hábitos de dieta saludable, también trabajan en esa línea y se obtienen muy buenos resultados. También se quiere trabajar en esa línea para el tema del acoso escolar, que sean los propios alumnos los que detecten las situaciones, que son los que están allí, los que conviven con ellos, los que detectan las situaciones y los que están formados para saber qué hacer, a dónde dirigirse, cómo de 16 y 17 años de diferentes centros de la ciudad se ofertó a todos los centros de bachillerato de la ciudad y estuvieron con una profesora, experta, una socióloga, experta en estos temas, estuvieron desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 9 de la noche, formándose en una primera formación para que luego ellos sean agentes de igualdad en sus centros. Den esa formación, van a seguir recibiendo formación y puedan ser esos chavales los que detecten esas situaciones y ayuden a sus compañeros. Madrugando tanto, había allí 40 chavales dispuestos a estar el día entero encerrados para aprender temas sobre igualdad y violencia de género. ¡Ole! Hay unos jóvenes que si se les sabe llegar y se sabe trabajar con ellos son una esperanza importante e interesante. Anima y estimula mucho. Así que desde aquí ¡ole por ellos! Y sé que van a hacer un trabajo magnífico. Y por supuesto con la Asociación de Mujeres Visibles que tiene unas grandísimas ideas y que con un mínimo de recursos y mínimo de presupuesto hacen proyectos muy interesantes y ya saben que van a contar siempre con nuestro apoyo. También hicieron una concentración el día 7 de noviembre mujeres vecinales bueno porque se cumplía un año de la movilización tan grande y tan exitosa que hubo a nivel nacional con el 7N que imagino que recordaréis que en Madrid y además aquí desde Linares hubo una participación enorme con dos autocares que fueron allí de mujeres y de personas en general no solo mujeres hombres y mujeres para reivindicar que se necesitaba un pacto de Estado contra las violencias machistas. Tristemente ha pasado un año y por H y por I por diferentes cuestiones que sabemos de nuestra vida política en España pues ni está el pacto de Estado ni casi está el gobierno que lo pueda hacer. vamos a seguir con esa reivindicación y ese 7 de noviembre se hizo una concentración conmemorando esa lucha. Y actuaciones que vayamos a hacer a partir de ahora en los días que quedan pues está lleno lleno de actividades que sé que vosotros que siempre dais puntual información de todas estas actividades y que también os agradezco siempre que seáis ese ese altavoz para que llegue a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas sé que vais a dar puntualmente información sobre ello. Por deciros un poco por encima porque se va a difundir la información con dícticos físicos y también a través por supuesto de las redes y se podrá consultar en la página del ayuntamiento y está ya rulando en todas las en todas las redes sociales pero por deciros un poco por encima pues hay actividades tanto de asociaciones de rehabilitación diferentes asociaciones de rehabilitación tanto de ludopatías como de alcohol tienen diferentes actos a lo largo del mes hay también muchos coloquios hay también una campaña que estamos desarrollando en los diferentes institutos desde la concejalía de igualdad y que se está desarrollando se ha concentrado bastante a lo largo de este mes que es las trampas del amor romántico y que lo estamos dando también en los centros como veis y creemos que es que es un elemento sumamente importante la prevención se tiene que hacer a edades tempranas y tenemos que trabajar mucho en esa línea también se va a hacer por parte de mujeres visibles un corto una proyección de un corto en la sala de exposiciones del pósito con un coloquio después que se llama qué hay detrás de las palabras importante el lenguaje lo que dice el lenguaje más cosas ciudadanos este año ciudadanos también tiene una actividad voy a concretar porque bueno pues se incorpora y nos da mucha alegría que también ciudadanos se incorpore a este tipo de actividades con una charla coloquio como os digo y también con un cuentacuentos y un taller tenemos también bueno ya lo he dicho el cine el día 24 y el día 25 que es el día digamos más institucional habrá por supuesto tiene la importancia este tema se merece eso y más un pleno extraordinario en el cual era un manifiesto institucional y como ya hicimos en el año anterior también hay una parte más reivindicativa e informativa informativa diría yo sobre vamos a hacer una presentación un powerpoint sobre el informe que este año ha presentado la Fiscalía de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial estamos convencidas sabemos que es muy interesante los datos que allí se arrojan porque son datos objetivos de este organismo que obviamente no tiene ninguna sospecha de que sea partidista sino todo lo contrario no está y que es absolutamente neutral en ese sentido y arroja datos muy interesantes que desmienten una de las de las campañas que de forma siempre de forma continuada se vienen haciendo contra la lucha a la violencia de género que es lo de las denuncias falsas este informe entre otras cosas demuestra como sí que es falso eso de las denuncias falsas y que el número es tan absolutamente ridículo frente a cualquier otro tipo de denuncias que no tiene ni siquiera ningún tipo de significado desde el punto de vista judicial es de un 0,01 hay otros muchos delitos la inmensa mayoría de delitos tienen más número de denuncias falsas que este y además teniendo en cuenta que de esas denuncias falsas también se tienen en cuenta aquellas en las que luego la víctima la retira y dice que no normalmente por miedo o por algún tipo de coacciones o presiones entonces este informe que también habla de otras cosas del compromiso de las instituciones y como a veces las instituciones no están respondiendo lo suficientemente como hay casos en los que las mujeres denuncian acuden al juzgado y piden por favor ser protegidas y se les niega una orden de protección porque no se considera que haya peligro y luego son asesinadas el último caso con estas circunstancias fue el caso de la señora de aquí de Andalucía de Sevilla de Oliva que había presentado al menos en una ocasión y había acudido pidiendo socorro porque estaba amenazada se pensó que no era no había peligro ninguno y fue asesinada de eso también habla este informe de los casos que ocurren en ese sentido y que luego no hay ninguna responsabilidad ni se toma ninguna medida y bueno el día 25 hay después de este pleno una concentración a las puertas del salón de la estación de Madrid perdón posteriormente Mujeres Vecinales también va a hacer una concentración en la plaza del 8 de marzo y una lectura de un manifiesto también Mujeres Arte 2000 perdón también va a hacer una escultura con piezas que han ido recogiendo y haciendo mujeres y el cúmulo o el total de esas piezas la aportación de todas esas personas harán una sola figura bueno el Partido Popular también tiene actuaciones a lo largo de este mes diferentes actividades que como os digo no me detengo para no extenderme más que ya me estoy extendiendo mucho y que sé que vais a darle puntual información a la gente de todo este tipo de cosas aparte de lo que ya está en las redes sí quiero destacar también que se incorpora una una asociación que bueno que nos gusta especialmente porque visibiliza a las mujeres en un sector o en una en una en una disciplina del deporte en el que no son muy visibles además ellas se han puesto en contacto porque querían tenían interés están comprometidas y querían participar y se trata de un club deportivo de rugby van a hacer van a desarrollar la primera jornada de rugby contra la violencia de género se pusieron en contacto con nosotras estas chicas ellas están muy implicadas en este tema y quieren bueno pues visibilizar que las mujeres que participan y que practican el rugby quieren explicar las bondades y los valores que transmite el rugby y quieren también aportar su grano de arena en la visibilización de las mujeres y ponerse posicionarse contra la violencia de género así que bienvenidas y que me alegro mucho que hayan tenido esta iniciativa y bueno por mi parte disculpadme si me he extendido demasiado pero como veis hay mucho que decir y muchas actividades que desarrollar os agradezco muchísimo vuestra colaboración siempre y que os volquéis de esta forma con la que os volcáis siempre con los temas de igualdad con los temas de mujer y con los temas de violencia sí de y y y y y y y y